En principio, vamos a practicar, Igo. Vamos a hacer un poco en un poco. ¿Verdad? Sí. Abra. Buen show. Sí. Buen show, principio. Buen show, Igo. ¿Witha laèmera? Quiero ¿La Cle mini? Buen show, ripe,abol 아니고. Suicuro Buen show. Va. Buen show. ¿Verdad? Vi bien. Buen show. Si, senk... Blif. Blif. En, senk... En, senk... No, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Si, no, no. Si, sí, no. y 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 ¡Blan! ¡Blan! ¡Nee! No me… ¡Blan! ¡Blan! ¡Puyeres! Sip, bláj. Up. Up. Yeah, push. No, trae y lejos. Ja, trae y lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.